Eh, novia mía, ¿dónde caemos? Tío, a donde quieras, pero a nuestro sitio favorito No, ahí va ¿Qué es agresividad? Nada, chavales, vamos a ir a acumulaciones, ¿pero qué le has hecho, Lávaro? Que yo nada, tío, harta Madre mía, ¿pero qué? O sea, ese mal humor ¿De dónde ha venido? Tío, déjame empacarte, tío Pero conmigo no te puedes portar así, cabrón, yo no soy tu novia Y si te has ofendido Con Lávaro por lo del otro día Es ahora por lo que me he ofendido, tío, ya está ¿Pero qué has hecho, Lávaro? No, tío, yo creo que será por lo de que hicimos Pity, tú y yo la broma esta, o yo qué sé Se acaba de decir, Claudia, que no ha sido por eso, cabrón Ah, pues yo qué sé, entonces Claudia, yo no te he hecho nada Déjame en paz, Lávaro, tío Algo habrás hecho, Lávaro, 100% Cabrón, una chica no se cabrea así por la cara Con un chico que le gusta, ¿sabes? Pero si por la mañana estaba tan tranquilo A ver, yo no te estoy diciendo por la mañana Yo no te estoy diciendo lo que está pasando ahora, hermano Yo la he representado a un domingo y yo no le he hecho nada Pity, si se cabrea una chica es por algo, ¿verdad? Claro que sí ¿Algo le has tenido que hacer, Lávaro, tío? Es tan fácil y sencillo como eso, tío O sea, yo una vez me peleé con harta Pero porque era... Porque me... A ver, se comportó mal conmigo Pero después lo solucionamos Hay cosas que se solucionan Pero que son normales, ¿sabes, cabrón? Ya, tío, pero yo qué sé Es porque no puedes estar con harta, Claudia Yo qué sé Mano, piensa un poco, tío Yo la quiero mucho, tío, a Claudia Que no le haría nada Y es que ahora mismo pensando Yo no le he hecho nada, tío Se ha cabreado contigo No es por arte de magia que he hecho Bueno, me he hecho hoy mi levantio Y me cabreo con el Lávaro Y adiós muy buenas a todos, ¿sabes? Pues que no sé, tío ¿Te he hecho algo? Cabrales, me ha dado de seleccionar Esto es muy fácil Vamos a empezar a ligar con la Claudia Y a quitarle la novia Y claro, la señorita Suisi Se va a enfadar conmigo Porque yo soy su novio Y al ver que su novio Está ligando con otra chica Y Labra se va a enfadar ¡Bum! Yo personalmente Con Claudia siempre Siempre hemos estado súper bien Claro Es que, Labra, tendrías que aprender de harta Vale, vale Pero que tampoco le tiene que dar consejos harta, ¿eh? Los consejos me lo tiene que dar a mí harta solo ¿Qué os digo? Que Labra, por favor Que diga ya a Claudia Pero es que, mira Hermano Se está enfadando contigo Y tú estás a cinco malditos metros suya ¿Y qué quieres? ¿Resolverlo así por la cara? ¿Estando... Ni estando con ella? Mira, Claudia Voy contigo y lo solucionamos ¿Quieres? Yo te digo, hermano Que... No sé, Claudia Te faltan algunas vendas O algo, toma De curaciones Por si pasa algo ¡A mí me falta escudo! Búscatelo ¿Cómo que me lo busques? Tío, tío Tampoco eres niña pequeña, ¿sabes? Bueno, Labra O espabilas O te tengo que pegar yo una colleja, tío Tío, que espabile de qué harta, tío Ah, no Porque es que al final Va a venir otro chico Y te la va a quitar, tío Y es normal No, tío Yo no quiero que me la quite ¡Bro! Si no quiero que te la quite ¿Qué tiene que hacer, señorita Suisi? Hacerle cuenta y perdonarle Y hacerle que se sienta bien Me va a matar un dog Sí, algo Algo Labra o algo No sé Digo yo Claudia, mira Yo sabes que a pesar de las cosas que pueda pasar Yo tengo errores Los cometo Pero a pesar de eso Sabes que te sigo amando No digas eso a una tía, tío Es que de verdad, Labra Te lo prometo No le puedes decir a una chica Es que tengo mis errores Pero que estamos En el siglo XIX Pero tío, a mirarte También todos los chicos Recasco 17, no 19 Es que, mira Es que Claudia está súper callada Pues normal que esté callada, hermano Si le dices eso Y aunque sé, tío Hazla sentir bien Pero no Es que yo tengo errores No hables de ti mismo, cabrón Encima es egocéntrico, tío Es que madre mía Yo solo tengo que decir Que si no caja Vale, chavales Llego al turno Vale, Claudia Súbete Vamos, vamos, vamos Hay que ir, hay que ir ya Hay que ir ya a tope Pero, ¿cómo que se...? Se están yendo Pero, pero... Nos silenciamos Claudia, ¿te has silenciado ya? Ya me he silenciado harto Claudia, Claudia Ahora tenemos un ratito a solas, eh ¡Claro! Que nos están dejando tirados Pero, ¿qué hacen los dos? A ver, que ya sabía yo Que lo estabas deseando A ver, yo... Bueno, no te digo que Es que lo estaba deseando así Eh, súper, súper, súper así Pero, coño, quizá No sé Estar contigo un rato Chill Estaba bien, ¿no? ¿Pero tú te puedes creer eso, tío? Acaba de dejar tu novia De a mí, mi novia ¿O qué? Te estoy flipando Es que, a ver, sinceramente Si te digo Como te está tratando la vara Es que da un poco de asco, ¿sabes? La verdad que un poquito de pena Así que me ha dado No entiendo cómo estás con él, ¿sabes? O sea, ¿a ti te gustaría estar con otro chico? Mmm... Posiblemente Siempre hay chicos mejores No sé, como yo, por ejemplo Ya, ya, sí, lo sé O sea, pero ¿no estabais juntos Vosotros dos también? Pues claro que estoy junto con ellos Lo que pensé que no es que está... No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo con Claudia A la Arta le he notado como que Le estaba tirando la caña a Claudia un poco Está ligando conmigo Arta No sé, podemos hacer algo guay, ¿sabes? Hmm, pero si tú estás con la señorita Suishi No, pero siempre se puede tener a la novia Y después, a la mejor, el secreto ¿Cómo que el secreto? Pues ya pensando que lo que está haciendo Arta Creo que están saliendo juntos ¿Cómo que están saliendo juntos, Pity? Arta, te noto yo un poquito ligón ¿No crees? A ver, yo no estoy ligando contigo O sea, yo te estoy diciendo Lo que realmente es, ¿sabes? A ver, equivocado del todo tampoco estás Oh, estoy ayudando a la sociedad En este caso a ti A darse cuenta de que, bueno Pues que hay gente siempre mejor No, tío, si están yendo sin nosotros Pero que falta respeto Si les espiamos Sí, es verdad Vamos a espiarles ¿Eh? ¿Me están reventando la cabeza? Ven, 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 ven Suébete, suébete, suébete Se ha salvo ahí Se ha salvo, se ha salvo Vamos, vamos, vamos Sálvame Arta Tranquila, tranquila Que... Mira, están bajando allí Están bajando allí Hostia, chaval ¿Qué? ¡Clovia! Me acabo de matar Mufasa Me acabo de matar Mufasa Hola, chicos ¿No os reanimáis? ¿Y vosotros qué estáis haciendo igual juntos Y dejándonos tirados? ¿Qué pasa? Si solo le quería enseñar un easter egg Y ya está Tampoco creo que pase nada Sí, claro También te has muteado Para no ver con nosotros, ¿no? Para hablar solo con ella Sí Guay, chicos Me acabo de silenciar Vamos a revivirarte Y nos vamos a ir corriendo de aquí Yo lo único que te digo Señorita Suisi Es que a veces, no sé La gente La gente La gente se junta con otra gente Pero eso no quiere decir Que yo a ti, por ejemplo No te quiera ¿Dónde está Claudia, tío? Pues, Claudia Me acabo de revivir Let's go ¡Qué asco de Claudia! Ahora nos acabamos de silenciar, chicos Claudia Te noto Te noto Chuki, chuki, chuli, chuli ¿Eh? O sea Bueno, pues yo estoy un poco ligón Pero yo a ti también te veo un poco dispuesta Puede ser Mira, ahora mismo nos están expectando seguramente los dos a ti Porque sé cómo son, ¿no? Creo que la voy a dejar Y tú también deberías dejar a Claudia Tío, yo la voy a dejar después de esto, tío Mira, yo ahora mismo te voy a soltar todo mi loot Todo el loot para ti, Claudia Ahora mismo ellos no nos escuchan, chicos Y nosotros no escuchamos ellos Pero, no sé, podemos... Bueno... ¡Indirectas! Le está dando gozos, tío Pero, tío Indirectas, trabajo hecho, vale Perfecto ¿Quieren decir algo con ese baile? Claudia, si ganamos la partida nosotros dos solos Se van a poner súper, súper, súper celosos La queramos salir Entonces, Claudia ¿Estarías dispuesta a dejar a Lávaro Por un chico más atractivo? Yo la verdad que me veo bastante dispuesta ¿Tú te ves capaz de dejar a Lávaro por un youtuber sexy ruso? Estoy flipando, Lávaro, te lo juro Estoy flipando, tío Digo que no quería nada con Claudia o yo qué sé ¿Y tú te ves capaz de dejar a la señorita Suisi por ahí en mil veces mejor? Se podría poner una condición, la verdad ¿Qué condición? Bueno, la condición es que... Podemos ganar esta partida Y me demuestres que realmente tú eres mejor que la señorita Suisi, ¿sabes? Pero si no es facilísimo, madre mía A ver si que están saliendo juntos, Lávaro Pero entonces... A Arta le gusta a Claudia al final Pero si me dijo que no... Pero... Es que no sé ¡No lo sé! Lo único que sé es que son tontos los dos Vale, Claudia, hay gente en el arbusto Hay gente en el arbusto, Claudia Madre mía, qué ratas Aquí, aquí nos... Aquí vamos a comprobar si tú y yo tenemos... Tenemos compenetración Vale, Claudia, están ahí Vale, 3, 2, 1 El del arco, pam, pam, pam Perfecto Buena compenetración Vale, derecha, Claudia Vale, 43, 23 Madre, madre, madre Hostias, hostias tú, Claudia Hostias, la compenetración Bueno, la verdad que... Tranquila, aguanta, Claudia Aguanta, aguanta Vamos a tener que venir a salvarme, ¿no? ¡No! Es que les han matado, Pity, tío No me lo creería yo El karma ¡Madre mía, tío! ¿Por qué estás haciendo esto, tío? No estamos haciendo nada En serio, intrasuís y karma Por eso ha reanimado Claudia harta Y nos ha dejado alabro y a mí pirados Claro, claro ¿En serio te has picado porque me hayas revivido para ganar la partida? ¿En serio? Sí, como lo he ganado Pues sí, fíjate, fíjate que me ha revivido porque, mira Nos estamos empezando a llevar bastante mejor Yo y Claudia Claro, claro, claro Y tú me dejas tirada, ¿no? O sea, ¿a ti te molestaría que yo, con mi amiga, pues, compartiera tiempo? ¡Claro! Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, no quiero que sean mi novia, entonces, ¿sabes? Sí, venga, harta, ahora vienes con esas No, no te vengo con ninguna Lo único que te digo es que, calma Keep calm O sea, tranquila ¿Y por qué no os dejáis tirados? No, no, no os hemos dejado tirados Hemos ido a hacer un pequeño truco Pero, escuchar, el coche era para dos plazas Era para cuatro ¡Ah, claro! Uno le dice una cosa, ¿no? Que no pasa nada Si yo quiero llevarla en mi coche Y tú te quedas con la señorita Suisi Yo no me voy a poner celoso porque te quedes con ella, ¿sabes? No, tío, pero somos una escuadra, un tío Pero mira, sí, 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 mira De hecho, de hecho Yo voy a admitir Me gusta Claudia ¿Cómo que te gusta Claudia, tío, harta? Harta, ¿me estás diciendo eso? Sí, te lo estoy diciendo Porque no me gustaría engañarte, señorita Suisi ¡Estás saliendo cómico que te gusta otra persona, ¿no? ¡La, lo típico! Sí, me gusta Claudia, ¿qué pasa? El tío tiene el logo de decir que qué pasa Claudia, es que a ti te gusta algo Bueno, pero es que, Claudia, eso, dímelo Estoy sincera Yo ya, yo ya sé que tú y yo somos novios ahora mismo ¿Cómo que sois novios? ¡Pero cómo que sois novios! Te voy a dar la última oportunidad Si nos ganáis, me quedo contigo Sí, me estás poniendo los cuernos, ¿no? Eso es lo más normal también, ¿no? Pero no te estás poniendo los cuernos con nadie, ¿eh? ¡No! 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 No te estás saliendo con Claudia Claro, lo más ¿Soy un hombre libre o soy un hombre sometido a ti? Saliendo conmigo y sales a mí con Claudia, ¿no? Bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, señorita Suisi Tampoco... Tampoco va a pasar nada Vale, pues entonces, Pity, tú también puedes ser novio mía, ¿no? Tú y yo podemos ser novios ¡Hola! ¡Me mata aquí! ¡Me mata! ¡Me mata! O sea, que me quieres decir, señorita Suisi, que a ti te gusta Lávaro ¡Eh, eh, eh! Calma, calma Yo no he dicho eso, ¿eh? No, pero mirad Te ha pedido maldita mente salir, ¿sabes? Lávaro, que rata usando a Pity de segunda opción What the fuck Dios, ¿y tú harta también? Yo no me... Yo no soy... Yo no soy segunda opción de nadie Aquí que se deje claro Yo soy la primera opción siempre O sea, yo paso de ser el segundo plato Perfecto... Vale, sí, harta, vete fuera ¡Mátalo, asesínalo! ¡Asesínalo! ¡Asesínalo! Sí, a pico, a pico, a pico ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ser tío Pity, entonces, ¿quieres o no? ¡Calma, bro! ¡Calmate! O sea, yo lo único que te digo es que... Aquí las cosas se están poniendo muy tensas Eh, bueno... Mira, mira tu novia muerta Ah, pues te callas ¡Toma! No puedes ser, tío, harta ¡Toma! Señor rata ¡Ella es mi novia! ¡Toma! Tu futuro esposo también está muerto y no... ¿Pero qué futuro esposo? ¿Pero qué futuro esposo? Yo no te estoy diciendo futuro esposo Yo te estoy diciendo futuro marido Mira, mira, es que harta, tío ¿Te estás llevando una torta cuando te vean? La torta te la vas a llevar tú en la boca Después de este putísimo escopetazo Sí, sí, tú ábreme, tú ábreme, tú ábreme, va Tío, estoy harto de todo, tío Es que, Claudia, tú ahora mismo eres novia de harta, tío Y es que harta, tío ¿Qué puto coño haces, hermano? No, tío Yo creo que tengo que hacer lo que tengo que hacer Preocupándome por mi bien Y reventándote la cabeza a la hora Venga, para tu casa, chavalina Es una mierda, tío, harta No, no, yo no es una mierda, no Yo soy harta Sí, sí, qué pena Pobrecita, chicos Yo lo único que digo es que si yo y Claudia ganamos esta ronda Claudia se va a quedar conmigo Hombre, ¿y tú te vas a ir a la mía? ¿No? Sí, sí Sí, 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 por la madre Madre mía, señorita, señorita Pero ¿dónde te sentaste? Ven aquí, ratón Chavales, se nos ha ido de las manos Harta, te odio La broma se nos ha ido demasiado lejos Sí, ya está Sí, ya está